... Amigosos de BPI TV, hacemos el presente contacto desde la sede del Partido Voluntad Popular, donde en estos momentos el Frente Amplio Venezuela Libre va a anunciar nuevas acciones. Stalin González, diputado de la Asamblea Nacional, conjuntamente con otros diputados de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad, van a tomar la palabra en este momento. Sí, gracias. Buenos días. Gracias por atender la invitación del Frente Amplio el día de hoy. Hoy esta declaración la vamos a dividir como en dos. En la parte que me toca a mí, que es ratificar el por qué nosotros no estamos participando en ese proceso del 20 de mayo, y la segunda parte con la agenda, que la dirá el diputado Olivares. Y yo creo que a veces insistimos en el tema, pero hay que decirlo y decirlo mil veces. El 20 de mayo no hay una elección en Venezuela. Los venezolanos no tenemos el derecho a elegir el 20 de mayo. Incluso para hacer un poco de historia, los últimos cuatro o cinco meses, después del proceso de diálogo y negociación en República Dominicana, la unidad tenía una estrategia clara, que era conseguir el cambio político a través del voto, a través de que los venezolanos podamos ejercer libremente nuestro derecho al voto. Y ahí se planteó en las negociaciones en Dominicana todo ese procedimiento, lo que significa una elección libre, cómo debe convocarse, apertura del REP, auditorías, observación internacional, tintín de leble, y todo eso se discutió en Dominicana. Y por eso no firmamos, porque no había las garantías suficientes que los venezolanos podamos ejercer, elegir libremente en una elección presidencial y cambiar el rumbo de nuestro país. Nuestro país vive momentos difíciles, una crisis sin precedentes, ya no es nada más el tema de la escasez de alimentos, de que no nos alcance la plata, sino viene el colapso de los servicios, vemos como ya apagones prolongados de electricidad, sin agua, varias ciudades del país, deficiencias en la recolección de los desechos sólidos, y así en cada uno de los servicios, en las bombonas de gas. Este país necesita un cambio, y por eso el gobierno le tiene miedo a que los venezolanos elijamos, le tiene miedo a que los venezolanos podamos votar libremente. Después del tema de Dominicana, hubo una presión sobre que en Venezuela tiene que haber elecciones libres, y en eso acompañó a la unidad y al pueblo venezolano la comunidad internacional. Casi todo el continente está apoyando el que haya elecciones libres en Venezuela. La ONU y la OEA no se prestaron al fraude y al simulacro que quiere hacer el Consejo Nacional Electoral y el gobierno el 20 de mayo. En Venezuela, más allá de los partidos, la Iglesia Católica, las universidades, los sindicatos se han pronunciado sobre que en Venezuela debe haber elecciones libres, justas y transparentes. Entonces, en medio de eso, ¿quién es el que está rompiendo la unidad? ¿Quién es el que rompe la estrategia? ¿Quién es el que le está quitando a los venezolanos la posibilidad de seguir luchando por tener una elección libre? Yo creo que aquí el tema del señor Falcón nos tiene que llevar, aquí Falcón dividió la unidad. Ha tenido un plan desde el principio. Desde el principio él lo dijo, que no quería primarias, que no se iba a someter a las reglas de la unidad, y decidió ir. Hoy, hoy Venezuela necesita una elección libre, una elección justa, y todo el mundo, el planeta, está acompañando al pueblo venezolano en esa exigencia. Leamos las exigencias del Grupo de Lima, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de Canadá, incluso la discusión en la OEA, las declaraciones del Vaticano, de la Iglesia venezolana, todas van hacia el mismo sitio. Que eso no es una elección y que debemos tener una elección libre en Venezuela, una elección donde podamos elegir. Entonces, yo insisto, ¿cuál es el plan? El 21 de algunos. ¿Cuál es el plan? Reconocer y que esto, que la pobreza que siga estando en Venezuela sin que podamos seguir luchando. Nosotros ratificamos que vamos a seguir luchando porque los venezolanos podamos elegir, que tenemos el derecho de elegir, de votar por el candidato que queremos, votar por el partido que queremos y no por el que nos lo impongan, y eso es lo que está haciendo hoy el gobierno, y por eso es que nadie reconoce ese fraude que va a haber el 20 de mayo. Diputado Olivares con la agenda. José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional. Yo voy tumbando los micrófonos. Lo primero que le diría es que tenemos la obligación de ser muy pedagógicos con la situación que vive el país. Una situación compleja, difícil en lo político, en lo social, lo que nos obliga a explicar muchas veces y enfrentarnos a la maquinaria comunicacional del gobierno, pero con la verdad. Y quiero hacer un preámbulo antes de dar la agenda para decirle al país que aquí hay dos planes políticos. El plan del señor Henry Falcón y el plan de la unidad, el Frente Amplio y la Comunidad Internacional. El señor Henry Falcón, como lo decía el diputado Stalin, tiene un plan muy claro. Para legitimar a Nicolás Maduro, hacer gobierno con Nicolás Maduro y pretender crear una nueva oposición cómplice, una oposición que le siga el juego al gobierno, una oposición capaz de firmar acuerdos chimbos para darle legitimidad al gobierno de Nicolás Maduro. Hoy está más que claro el plan del señor Falcón. Porque en un principio yo mismo le decía que nadie puede cuestionar el querer o no querer votar. El problema es cuáles son las bases para querer votar. Las explicaba muy bien el diputado Stalin. Y no hay ningún tipo de condiciones. Y aquí también nos corresponde asumir alguna responsabilidad. A lo mejor usted que nos escucha o nos ve en casa dirá bueno, pero si ustedes tienen 10 años diciéndonos que hay que votar, que si votamos superamos la trampa. Y es verdad. Y fue una política correcta. Y fue una política que llegó a su mayor punto de ebullición en el año 2015 cuando gracias a una avalancha de votos logramos las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Pero el gobierno, en la constituyente, cruzó la raya. Inventó resultados. El gobierno de las elecciones a gobernador se robó 20 gobernaciones. Vimos casos emblemáticos como el del Estado de Bolívar como se atrevieron a modificar actas. Lo que quiere decir que tenemos que aprender. No podemos seguir usando una misma política cuando vemos que el gobierno decidió robarnos las elecciones. Usted tiene razón. A lo mejor se siente confundido. Pero la verdad es que hoy usted no va a elegir. La verdad es que el resultado del 20 de mayo ya está escrito. Y ahora la señora Tizay Lucena sabe qué va a decir. Ya saben cuál es la rueda de prensa. Ya está Falcón listo para reconocer los resultados y decir que fulano y mengano son los responsables. Como siempre. Como hizo en las pasadas elecciones al gobernador cuando primero cantó fraude y cuando después dijo que todavía ha estado de manera correcta. Entonces, el país tiene que saber que el plan del señor Falcón es legitimar a Maduro, hacer gobierno con Maduro, crear una nueva oposición cómplice y complaciente al gobierno de Nicolás Maduro. Paralelamente, el Frente Amplio, que es un esfuerzo de aglutinar a todos los sectores más allá de la política, la mesa de la unidad, que sigue haciendo política con los partidos que hacen vida en ella y todo aquel que quiera que este país cambie, incluyendo la comunidad internacional que la hemos visto activa en los últimos días. No hay fórmulas mágicas. No cuenten con que ninguno de nosotros va a salir al país a ofrecerle fórmulas mágicas, caminos cortos o cosas que no tienen ninguna viabilidad. Viene un camino largo, complejo, pero un camino que nos requiere estar organizados. Un camino que requiere que se organice el que hace política y el que no hace política. Un camino que requiere que organicemos al ciudadano en torno a sus problemas, a la protesta. Y un camino que va a apelar a la conciencia de la Fuerza Armada, a la conciencia del capitán que tiene la misma edad que tengo yo, que probablemente tenga un hijo como puedo tener yo y que sabe los problemas que tiene este país. Una organización que apela a la conciencia del estamento del gobierno. Ministros, viceministros, funcionarios públicos, empleados públicos, y que sepa qué país le están dejando a su hijo. Una oposición que apela a la conciencia del amor por este país y el país que están destruyendo. De cómo cada día le quitan la vida a Venezuela. De cómo cada día muere venezolano. Un plan de organizarnos. Un plan de que haya protesta constante. Un plan de que haya tanta presión interna. Un plan de que haya tanta presión externa. Un plan de que haya tantos quiebres de conciencia que Nicolás Maduro se vea obligado a convocar una elección de verdad. Una elección con condiciones. Una elección donde podamos elegir desde nuestro candidato hasta que tengamos el derecho a auditar todo el proceso y votar como una verdadera mayoría que nadie tiene duda que derrotaría a cualquier candidato que ponga el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y es importante que seamos reiterativos en cuál es el plan del gobierno y cuál es la hoja de ruta nuestra. Sin engañar a nadie. Sin crear falsas expectativas. Entendiendo que vienen momentos duros pero hay que estar organizados y sobre todo hay que estar juntos. Hay que hacer falta a todos. Los que están, los que no están, los que eran del gobierno, los que ya no son. Para enfrentar la dura crisis que vivimos todos los venezolanos. Y en torno a eso voy a reiterar la convocatoria de unas actividades. Comienzo con el jueves. Jueves 10 de mayo. Jueves 10 de mayo. Colegio de Ingenieros a las 10 de la mañana. Quienes más duros llevan esta crisis. Quienes sacan de los hogares adelante. Quienes son la fuerza productiva de este país. Quienes son el motor de nuestros hogares. Quienes han convertido, le han dado rostro a la pobreza. Pero quienes son el alma de todos nosotros y de los venezolanos que son nuestras mujeres. El próximo jueves se lanza formalmente el Frente Amplio de Mujeres. Una coalición de todas nuestras mujeres darán voz a las madres, a las trabajadoras, a todas aquellas mujeres que mueven este país y que deben levantar las banderas de la protesta, de la propuesta y del Cámara. Acto seguido, el próximo miércoles 16 de mayo. Los que sufrimos el tema del transporte en el Estado Vargas a protestar el 16 de mayo. Los que tienen un familiar sin medicina a protestar el 16 de mayo. Los maestros que están desesperados en las escuelas por el estado del caos porque no ven que los niños tienen que comer a protestar el 16 de mayo. Usted es dueño de una empresa que está desesperado porque siente que va a quebrar a protestar el 16 de mayo. Usted clase trabajadora, usted empleado público que no le alcanza la plata, que se burlan de usted con aumentos de sueldo mentirosos a protestar el 16 de mayo. Usted que tiene un familiar como tengo yo preso político a protestar el 16 de mayo. Usted transportista que no encuentra repuesto que no tiene como trabajar a protestar el 16 de mayo. Usted político en cualquier parte de Venezuela a levantar su voz contra Maduro el 16 de mayo. Es decir, no puede haber nadie en Venezuela que sienta que tiene un problema, que esté sufriendo, que no proteste el 16 de mayo. Usted que vive en Cumaná, en Sucre, que no tiene gas, a protestar el 16 de mayo. Usted en Carabobo, que sufre la precariedad de la ciudad hospitalaria de Enrique Tejera, a protestar en Carabobo. Es decir, que el 16 de mayo no haya un rincón de Venezuela que no levante la voz por un problema que estamos sufriendo. Que no levante la voz a exigir soluciones para un problema social que estamos sufriendo. Con determinación, en paz, con gallardía, pero con la convicción de que estamos haciendo lo correcto. Que es no acostumbrarnos a vivir así. Hay un gobierno que hoy nos quiere robar el alma, nos quiere robar el espíritu, nos quiere robar los sueños. Bueno, que el 16 de mayo hace un día es sacudirnos. Desacudirnos esa agonía a la que nos quieren llevar y levantar nuevamente nuestra voz hacia el cambio, hacia el futuro y que ustedes sepan que con errores, con deficiencias, aquí hay una generación, aquí hay una clase política, aquí hay una unidad que no se rinde. Que no se rinde hoy y que no se rendirá el 21 de mayo. Que pasará el simulacro del 20 de mayo y aquí seguiremos con usted, organizándolo, dándole la cara y luchando para que este país cambie y nuestros hijos tengan un futuro de porvenir y de oportunidades como merecemos todos los venezolanos. Yo creo que le echamos a perder los planes, ¿no? Ojalá Maduro no lo vaya a dejar de poner, ese es el problema de ellos, pero creo que hay un tema de hablar con la verdad. Lo primero que le diría es que veamos los hechos. Nosotros insistimos hasta hace una semana que era bienvenido en la unidad. De hecho, me atrevo a decir que todavía es bienvenido en la unidad. Ojalá el señor Jerry Falcón se retirara ahorita y volviera a la unidad sin ningún problema. Aquí va a ser bienvenido. Aquí nosotros no tenemos rencores con nadie, aquí hay que sumar para cambiar este país. Pero el señor Jerry Falcón sacó una nueva fracción de la unidad. Bueno, eso tiene que tener una lectura clara cuando tú te vas de la unidad y creas una nueva fracción parlamentaria. El señor Jerry Falcón se inscribió en las elecciones fuera de la unidad, rompiendo la alianza unitaria. El señor Jerry Falcón lleva tres últimas declaraciones en contra de la alianza unitaria. Es público y notorio el escrito hecho en el país de España, medio de comunicación que conocemos y respetamos todos, que avala la información que veníamos dando, información dada a parte del cuerpo diplomático por el señor Falcón donde él habla de integración o de un gran gobierno de unidad nacional de él con Maduro. O sea, es un negocio de él con Maduro, no es un negocio o no es algo de los venezolanos y mucho menos de la unidad. Y sin duda alguna que todo aquel que avale o le dé legitimidad a Maduro ante la Fuerza Armada, ante los venezolanos o ante el mundo, está yendo en contra de la voluntad de la mayoría de los venezolanos que quiere salir de Nicolás Maduro. Lo que quiere decir que cada acción habla por sí sola. Cada acción del señor Henry Falcón demuestra el plan oculto, el plan triste porque Venezuela no está para esto. La política está cansada de esto, el ciudadano está cansado de estas cosas feas de la política, pero bueno, nos toca denunciarnos, nos toca alertarnos y nos toca hablar con la verdad a un país que hay un plan andando del señor Falcón y una agenda para lograr el cambio que estamos construyendo nosotros y que ha sido público y transparente para todos los venezolanos. Diputado, ¿cuál es el escenario preelectoral luego de estas declaraciones que daba ayer el presidente Nicolás Maduro sobre convocar un nuevo diálogo en República Dominicana con todos los actores políticos en la mesa de la unidad estaría dispuesta a ir y si la mesa de la unidad no va, ese liderazgo opositor lo va a asumir por default Henry Falcón? Los liderazgos nunca se asumen por default. Hay un plan de construir una nueva oposición, probablemente el 21 de mayo Maduro diga bueno, ahí nace una nueva oposición, el señor Claudio Fermín, el señor Tigre, el señor Delmas y el señor Henry Falcón. Felipe Mujica, el señor Henry Falcón. Ese es el plan del gobierno, sin duda que ese es el plan del gobierno. Ahora, esa oposición o esa pseudo oposición cómplice del gobierno representa el 80% de los venezolanos, representa la militancia política y no política de los venezolanos, representa sobre todo la necesidad de cambio y de enfrentarse al gobierno. Estoy seguro que no. Nosotros hemos dicho que siempre que haya un espacio para conseguir condiciones electorales vamos a estar. no me corresponde a mí asumir una postura tan importante que es de la unidad, pero de manera personal puedo reiterar que siempre que haya un espacio donde podamos conseguir las garantías necesarias, cuando hablo de garantías necesarias es ONU, es OEA, son los señores cancilleres que avalen un proceso, ahí vamos a estar. Nosotros jamás hemos renunciado a la vía electoral, creemos en la vía electoral, estamos convencidos de la vía electoral, pero lo del 20 de mayo es un simulacro que Henry Falcón busca legitimar a Maduro para convertirse en la nueva oposición de este país, oposición que no representa a los ciudadanos, oposición que esperemos el 21 de mayo probablemente si ese anuncio de diálogo que hacía Nicolás Maduro probablemente sea con la oposición que le está construyendo a su medida, una oposición que le critica algunas cosas, una oposición que le aplauda algunas cosas y no una oposición que lo enfrente como lo hemos enfrentado a nosotros, que lo adverse como lo hemos adversado a nosotros y que se atreva a hacer cosas como no haber firmado un acuerdo chimbo en Dominicano. Estoy seguro que esta oposición de Henry Falcón sería capaz de firmar lo que sea con tal de cumplir con lo que le mande su patrón que es Nicolás Maduro y legitimar y dar legitimidad al desastre del gobierno de Maduro. ¿Qué significa en términos de estabilidad para el gobierno la información que se presenta en los Estados Unidos de esa cara de la zona de la OEA? Mire, entiendo que Venezuela ya sacó su carta de renuncia de la OEA, que Venezuela ya anunció que se retirara de la OEA. Es una decisión que no depende de nosotros, una decisión que depende de los países miembros de la OEA. Ahí tendrían que someter eso a una votación de distintos países. Nosotros lo que podemos es primero agradecer al grupo de Lima, a sus señores embajadores, cancilleres y presidentes por el respaldo que han dado a la lucha social de los venezolanos, a la crisis social de los venezolanos. Nuevamente, en mi caso particular, agradecer a todas las naciones del mundo que están listas para enviar ayuda a Venezuela, que están listas para enviar medicamentos y comida a Venezuela, pero que lamentablemente la arrogancia, la prepotencia y el anteponer la política no permite que llegue a nuestro país por decisión de Nicolás Maduro. Es una decisión que debe caer en manos de la OEA si decide o no decide expulsar a Venezuela de este organismo. Nosotros creemos en la presión internacional, pero nuestra responsabilidad es la presión interna, es la organización, es que usted esté motivado y organizado y no caigamos en el modelo cubano donde había mucha presión externa pero no pasaba nada al interior del país. Por eso decía que el 16 de mayo es el día de reaccionar, de despertar, de sacudirnos, todo eso que nos han echado encima y levantar nuevamente nuestra voz con el ánimo y la esperanza de que hay problemas, de que hay que denunciar los problemas pero que sobre todo no podemos quedarnos letargados ni dormidos ante un país que nos los quiere arrebatar un pequeño grupito lamentablemente con algunos cómplices. Bueno, es la solicitud de la iglesia, es la solicitud de la comunidad internacional, nosotros si la quieren suspender que la suspenda, al final nosotros hacemos un simulacro, nosotros no va a pasar nada ese día, nadie debe esperar nada ese día porque no va a pasar nada, no se va a elegir nada. Si el gobierno la suspende y da las garantías que habíamos exigido en República Dominicana con la observación internacional y con todo lo que se ha pedido que Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática puedan participar, que no tengamos inhabilitados políticos, que podamos tener el tiempo completo de convocatoria, que podamos auditar el rep, tengan la seguridad que la unidad tendrá un candidato y ganará esa elección. Ahora, no es algo que dependa de nosotros, es la petición de la comunidad internacional la cual respaldamos, es la petición de la iglesia la cual respaldamos, pero es algo que depende de las presiones intrínsecas y de las diferencias internas que pueda tener hoy Nicolás Maduro, sabiendo que el 21 de mayo no va a lograr legitimidad, peor, va a estar delegitimado ante los estamentos del gobierno, ante los estamentos militares y ante los estamentos internacionales. Ustedes anunciaron en la semana una serie de acciones que están siendo reiteradas el día de hoy, ¿qué diferencia hay en estas acciones con las que vienes haciendo de lo que se constituyó el Frente Amplio que de alguna manera no ha generado la movilización quizás para de alguna manera aflucinar que este descontento que hay que hacer el gobierno y que ustedes lo puedan canalizar precisamente en una lucha de presión por condiciones y por unas posibles elecciones? ¿Cuál es la diferencia entre estas acciones a dos semanas de las elecciones a las acciones que vienen realizando desde su comunicación? No tienen que haber diferencias. Cuando uno tiene un paciente oncológico, uno arranca con la primera quimioterapia y el paciente sabe y no espera curarse con la primera quimioterapia. Sabe que van a haber cinco o seis ciclos de quimioterapia, sabe que va a haber radioterapia y sabe que se va a salvar y sabe que se le va a caer el cabello, pero sabe que a la vuelta de los años va a decir, me curé y probablemente le queda una cicatriz pero va a salir del problema. Es un camino complicado, es un camino largo, un camino que se abre y habla con la verdad que requiere determinación, constancia y fe. Igual pasó bien la política. Insisto, bueno, yo acabo de hacer lo más transparente posible hablándole con la verdad de que es un camino que no hay fórmulas mágicas, que no hay fórmulas de que desde el exterior muchos anuncian cosas mágicas para que pase mañana, eso no pasa. Le estamos diciendo a la gente que es un camino difícil, complicado, que nos requiere estar unidos, que requiere la movilización de los políticos y de los no políticos, porque muchas veces decimos eso de la política, no, el problema de Venezuela hoy de todo y requiere el concierto de los políticos, de los no políticos, de los empresarios, de los militares, de los obreros, de los empleados, de los médicos, de los ingenieros, de las mujeres, de todo el mundo y nosotros estamos cumpliendo nuestra labor de la política de organizar al ciudadano, de organizarlos en sus sueños, de organizarlos en la protesta, de organizarlos en una lucha que genere la inestabilidad que se siente en el país, que genere y conduzca la molestia hacia los caminos del cambio. Ahora, no esperemos una concentración, una foto para tomar, no, no, aquí hay protestas en todos los estados, aquí queremos que haya protestas en todos los estados y además por los problemas que nos unen, gas, agua, comida, medicina, todo lo que hoy nos afecta y que nos une como venezolanos sin importar nuestra militancia política. No esperemos, insisto, y aquí hablo con la verdad, actividades o fórmulas mágicas, eso no existe en la política, son procesos, esto es un proceso político, largo, sí, muy largo, se lo decimos nosotros que lo hemos dedicado a los últimos, nuestra juventud se la dedicamos los últimos 10 años a esto, pero aquí seguimos, como siguen cientos de venezolanos en un proceso largo pero sin rendirnos. El cambio puede llegar la semana que viene, puede llegar en un mes, puede llegar a seis meses, lo que no es permitido es rendirnos, los que nos quedamos en Venezuela tenemos que luchar, tenemos que dar la cara y luchar para que este país cambie sin engañar al ciudadano, sin decirle que el cambio está ahí, míralo, ahí está, no, pero organizados vamos a lograr el cambio, si no nos organizamos y no creamos una hoja de ruta va a ser mucho más largo y difícil lo que es inviable que es este gobierno lo que estamos todos convencidos es que este modelo político por la crisis económica, social, que sufre, es inviable y va a ser inviable en los próximos meses. Mira, como dice el diputado Pizarro, yo creo que muchos de ellos estaban allá desde el principio, siempre estuvieron allá, nunca estuvieron acá. El caso del diputado Enrique Márquez, nuestro amigo, cada quien tiene derecho a tomar una decisión política, cada quien que asuma su responsabilidad, el diputado Stalin lo aclaraba en unos tweets muy claros, que fue auto excluido del partido de un nuevo tiempo, el diputado de España, que es parte de nuestra fracción, excluido de un nuevo tiempo, pero son tres. La dirigencia de la unidad es mucho más que tres personas, la dirigencia de este país es mucho más que tres personas, la dirigencia de Venezuela y lo que queremos cambio, hacemos política con dignidad y con transparencia, son mucho más que tres personas. O sea, nos quedamos en tres nombres, el señor Chubo Torrealba está fuera de la unidad hace mucho tiempo, por múltiples razones. Entonces, depende de cómo queramos ver la política, si queremos ver que una pequeña cosa está la mayoría o si queremos ver que hay una mayoría asumiendo los costos de una política. Una política, claro, una política difícil de entender, claro que difícil de entender, yo lo decía, tenemos 20 años diciendo al país que hay que votar, Venezuela tiene 60 años votando, bueno, ¿cómo ahora no voto? Bueno, porque estos tipos evolucionaron, pasaron la raya de cal, se roban las elecciones, cambian los resultados, Smart Mati se fue, no hay tinta y pueden votar muchas veces, nos robaron las gobernaciones, no, tenemos que ser muy tontos, para bajo las mismas condiciones volver a la elección y salir el 21 de mayo, nos robaron. No, pero si ya sabían que te iban a robar, ¿para qué fuiste? Es una cosa lógica, entonces, en la vida, uno evoluciona y aprende, en la política uno evoluciona y aprende, no nos vamos a prestar para su juego. Lamento, porque les tengo afecto en lo personal, que muchos colegas de la política se presten para hacer lo mismo o que van a salir el 21 de mayo, el señor Falcón. Él tiene dos opciones, o el 21 de mayo sale a reconocer o sale a decir que hubo fraude. En las dos legítimas Maduro, porque si hubo fraude, hermano, usted sabía, todos se lo dijimos, y si sale a reconocer, busca darle legitimidad y crear una nueva oposición. Es decir, estamos hablándole claro al país cuál es el plan de Maduro y estamos diciéndole al país cuál es nuestro plan. Puede ser bueno, puede ser malo, bueno, los invitamos a todos a que se sumen y en conjunto completemos un plan. ¿Cómo? ¿Cuál sería tu persona en cuál es el reino? Claro, porque en esa legitimación que usted dice el próximo 20 ya va a durar un suger posible diálogo. Entonces, esta nueva oposición iría a ese proceso de diálogo y de legitimidad también. ¿Hace que no la legitimación es el que más legitimada en el proceso de diálogo? Mira, primero, vamos a... ya ahorita la repiten solo para profundizar la respuesta de José con el tema de la unidad y la pregunta que hizo Beatriz, ¿no? Porque parte de esto es que hay que ver cuál es el concepto de unidad que tenemos, ¿no? Porque cuando la unidad se establece, recordemos cómo era la oposición antes del 2009, una oposición que estaba desordenada, que es desorganizada, y cuando en el 2009 decidimos emprender el camino en la unidad, de alguna manera cada uno de nosotros en nuestras organizaciones se desprendió de una parte de su autonomía como partidos, como organizaciones, incluso nosotros como individuos cuando decidimos militar en un partido. Gústenes o no nos guste, la unidad tenía una estrategia en República Dominicana para esa negociación y era conseguir elecciones libres y que los venezolanos pudiéramos votar libremente. Las garantías que ponía el gobierno o la solución que ponía el gobierno en la mesa no eran las garantías suficientes el cual la unidad estaba exigiendo, el cual la comunidad internacional estaba respaldando y acompañando todas las técnicas y la política. Yo creo que al final el tema de fondo más allá de lo técnico es podemos elegir o no en ese proceso del 20 de mayo. Pero en medio de esa negociación ¿qué hizo el gobierno? Inhabilitó a Primera Justicia y a Voluntad Popular en medio de la negociación. Esa fue la respuesta del gobierno en la negociación y además adelanta la elección al 20 de mayo. ¿Cuál fue la decisión de la unidad de la oposición acompañada de la comunidad internacional? Fue que no se podía ir a ese proceso. Entonces, ¿cuál es el concepto de unidad? ¿Quién es el que está rompiendo la unidad? O sea, porque yo entiendo la pregunta de Beatriz porque la gente se puede evidentemente ve a unos dirigentes diciendo una cosa ve a unos dirigentes diciendo otra. Pero ¿y la unidad dónde queda? ¿Cuál es nuestro concepto de unidad? O sea, ¿cómo salimos de esto? No hay forma de salir de esto si no es juntos, si no es trabajando unificados, si no es teniendo un plan en conjunto. Entonces, ¿quién fue el que rompió aparte? Y yo lo dije en un programa de radio este día, a mí no me van a echar cuenta, yo estuve en las últimas reuniones y parte de la gente se enteró porque lo dijo el mismo gobierno. Yo fui a las últimas reuniones donde estuvo Henry Falcón y ahí estuvo las discusiones que teníamos con el gobierno de que la elección no podía ser el 20 de mayo y hablábamos de fecha de junio y de julio y ahí estaba la posición clara de nosotros y ¿qué hizo Henry Falcón en medio de esa discusión? Esa discusión fue un viernes y un domingo y Henry Falcón se inscribió el lunes. Eso fue lo que ocurrió. Esa es la verdad y si quiere que lo desmienta porque yo estuve en esa reunión y en esa reunión fuimos Enrique Caprile Enrique Márquez Henry Falcón y yo y Roberto Marrero. Ahí fuimos nosotros con Jorge Rodríguez y esa era la posición nuestra de la unidad que esa elección no podía ser el 20 de mayo y que había una propuesta de elecciones una fecha distinta para que dieran las garantías de que hubiese observación internacional que la ONU pudiera ir o es que no nos olvidemos como Falcón se inscribió y dijo que iba a la ONU a conseguir la observación internacional y se vino de regreso con la foto con el gobierno en Nueva York porque no consiguieron nada ¿qué le dijo la ONU? Que eso no es un proceso que en 30 días no se puede montar en 70 días no se puede montar una observación internacional que no hay la capacidad para hacerlo y revisar todos y cada uno de los pasos que debe tener una elección esa fue la respuesta ¿quién está hoy rompiendo la unidad? parte de la discusión que tenemos que tener hoy es el concepto de unidad ¿cuál es el concepto de unidad? cuando no me gusta entonces me salgo cuando no me gusta yo hago eso ojo yo comprendo y los entiendo yo también tengo a veces mis diferencias con las decisiones que toma la unidad y podemos tener también la capacidad de cada uno de nosotros de querer dirigir la unidad ahora querer dirigir la unidad y ser la nueva unidad ser la nueva oposición a costillas de legitimar a Maduro eso no tiene perdón de nadie o sea lo que están haciendo estos señores que además no son ningunos nuevos ni no son ningunos muchachos ni ningunos niños haciendo política estamos hablando del Tigre de Claudio Fermín de Felipe Mujica y de Henry Falcón ¿cuál es el plan? o sea que le hablen claro al país porque todos nos preguntan a nosotros ¿cuál es el plan del 20? no nuestro plan del 20 es seguir luchando en unidad seguir construyendo la unidad de poder lograr elecciones juntos ¿cuál es el plan de ellos? hacer gobierno con Maduro reconocer la pobreza e instaurar más pobreza en este país y que ese sistema que no ha funcionado y que no ha hecho más pobre que ha colocado el sistema se quede entonces nosotros insistimos uno en reivindicar el concepto de la unidad en que tenemos que seguir luchando y que en conjunto no poniendo todos los huevos en la canasta de la comunidad internacional pero hoy son el aliado fundamental del pueblo venezolano en lograr una elección junta o es que ayer lo que ocurrió en la OEA es que lo de la declaración de la OEA es que está pidiendo la carta interamericana ¿y por qué es la aplicación de la carta interamericana? porque no hay democracia ese es el acuerdo de la OEA la OEA acordó y dijo hacemos la carta interamericana y que debe y que debe darse garantías a todos los ciudadanos del continente que puedan ejercer sus derechos políticos y el continente está diciendo que en Venezuela no hay garantías de ejercer los derechos políticos para poder lograr el cambio económico político y social que este país necesita ¿y por qué fuimos a la... y además hay tipos de negociación como ejemplos de la prensa evidentemente nosotros no confiamos en ellos y por eso se planteó un proceso de negociación serio que no era el que ellos querían aquí encerrados siempre se propuso un proceso de negociación serio en un sitio distinto que no fuera Venezuela con garantes internacionales habían cancilleres habían presidentes habían expresidentes para que alguien fuera garantía porque nosotros no le creemos en la palabra de ellos tenía que haber garantes incluso recordemos pero escucha pero recordemos porque se nos olvidan las cosas recordemos que el primer proceso de diálogo que propuso Maduro fue a través de UNASUR y UNASUR vean hoy cuál es la respuesta de UNASUR ellos cada vez que inventan una cosa van teniendo menos apoyo porque no les cree nadie porque no dan su palabra o es que acaso aquí el gobierno miren nosotros nos hemos reunido con los embajadores de la comunidad europea y el gobierno se ha comprometido en que va a abrir el canal humanitario y que quiere comprar las medicinas para que el pueblo de Venezuela no pueda tener acceso a ella no han hecho ni siquiera un intento de comprar la medicina en algún país porque José Rodríguez anda diciendo que si fue para Colombia no no usted fue para España a comprar la medicina o no fue fue para la India a comprar la medicina que es donde se necesitan o no fue entonces es mentira al final ¿por qué? porque tienen la respuesta de la comunidad internacional porque creen que la comunidad internacional aquí estamos acostumbrados a los poderes de aquí que los vacilan entonces pero por eso es que fuimos a un proceso de negociación porque si no no hubiésemos ido entonces aquí hay mucha tela que cortar aquí yo entiendo no hay una salida mágica que esto no va a cambiar el 21 aquí el 21 se va a profundizar la crisis aquí el 21 vamos a seguir siendo más pobres aquí el 21 va a haber más crisis eléctrica nuestro plan es seguir en unidad avanzar y lograr en Venezuela una elección libre que le dé el cambio político a este país que necesita no, es que debe de dar esa respuesta a mi Maduro no yo el que se robó la plata del pueblo venezolano fue Maduro fueron sus ministros que hoy están en Europa que no tienen cómo esclarecer cómo tienen esas cuentas en Suiza y en toda Europa y en Estados Unidos y en Panamá o es que porque son las sanciones o es que la gente las sanciona porque inventan cosas están todas las cuentas y están todas las cosas que han hecho cada una de esas empresas cómo hicieron negocios con los CLAP o por qué son esas sanciones de Panamá son empresas que hacían sobreprecio compraban en México en Colombia armaban en Panamá y los mandaban para acá con sobreprecio todo eso está ahí el gobierno cree que está en el siglo XIX que aquí nadie se va a enterar ni hay investigación no, el mundo cambió las cosas se han actualizado y cada uno tiene un registro y una traza de lo que ha hecho y tenemos que irnos por la asamblea tenemos sesión ¿como? 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 palabra en todo lo que tiene que ver con estas nuevas acciones ellos han asegurado que la candidatura de Henry Falcón no, el mundo cambió de Henry Falcón 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 de Henry Falcón